¿Podrían hacerme un resumen de la Segunda Guerra Mundial? ¡Ay, hijo de puta! ¡Me dieron, maldito nazi! Eso fue una de las tantas joyitas de Yahoo Respuestas, uno de los sitios web clásicos del internet y que nos dejará para siempre el 4 de mayo. La vida ya no tiene sentido. ¿Qué es Yahoo Respuestas? Yahoo Respuestas es una página web de preguntas y respuestas impulsadas por la comunidad. Esto quiere decir que cualquiera puede hacer una pregunta, por ejemplo, ¿cuántas patas tiene un gato? Y cualquier persona puede responder a esa pregunta con el objetivo de ayudar, ganar puntos para su cuenta de Yahoo Respuestas o simplemente para cagarse de la risa. ¿Cuál es su historia? Bueno, la historia de Yahoo es como lo que me dice en la ceja. Un desastre. Se los voy a resumir en este hermoso cortometraje. Hola, soy Jerry. Hola, soy Tom. Digo, David. Y creamos una página llamada Yahoo, en la cual recopilamos sitios web en categorías porque no existe un motor de búsqueda para buscar las páginas web y nos cansa poner la dirección www para buscar algo, que es un motor de búsqueda. No sé, todavía no se inventó. Estamos en 1994. Cuatro años después. Somos la página más visitada en todo el internet y nos expandimos mucho creando páginas nuevas como Yahoo Mail, Yahoo Grupo, Yahoo Juegos, Yahoo Respuestas, Yahoo Papel Higiénico. Hola, somos Egi y Larry. Queremos venderte un motor de búsqueda llamado Google por un millón de dólares. Ah... No, 2002. ¿Qué onda, mejor amigo Google? Somos Yahoo. ¿Te acuerdas de nosotros? Sí. Bueno, te queremos comprar por un millón de dólares. Bueno, eso fue fácil. Ahora tengo mis dudas. ¿Será esto una estafa? ¿Estaré haciendo una mala inversión? ¿Dije la hornalla prendida? Bueno, no importa. Te compro. No tardaste mucho. Ahora valgo tres billones de dólares. La con... Bueno, esta vez no voy a cometer el error que cometí con Google y voy a comprar Facebook por un billón de dólares. Valgo 1.1 billón de dólares. Ni que fueras a ser una de las redes sociales más grandes del mundo. 2008. Hola, soy Bill Gates. Quiero comprar Yahoo por 44.6 billones de dólares. 44.6 billones de dólares. ¿Vos me estás jodiendo? Nuestra empresa vale mucho más que eso. Y dentro de los próximos años, Yahoo dominará el mundo. 2016. Eh... Somos Verizon. Queremos comprarte por unos 5 billones de dólares. ¿Te pinta? Bueno. Sabiendo la historia de Yahoo, ¿se imaginan por qué cierra Yahoo Respuesta? La empresa de Yahoo en sí está en picada y constantemente están tomando malas decisiones. No escuchan a la comunidad, cierran cuentas arbitrariamente, no toman medidas contra los trolls y básicamente la página es un chiste. Haciendo que a Yahoo Respuesta se lo recuerde por cosas como estas. ¿Cómo asesinar a mi profe de lengua? De alguna forma que parezca un accidente y que no se teite en una autopsia. Escribe un libro y dáselo para que te lo corrija. ¿Cómo despertar una pierna dormida? Con un besito y el desayuno en la cama. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasará ahora que Yahoo cierra? Bueno, nada. A pesar de que sea una pérdida muy triste y muy profunda para todo el internet, porque culturalmente hablando la página es un clásico, realmente no va a pasar mucho porque cierre Yahoo Respuestas. La realidad es que las respuestas a la mayor parte de nuestras preguntas ya están respondidas en artículos, con fuentes confiables y escritas por autores que tienen algún tipo de reconocimiento, y no por un usuario llamado Fulanito69 que jura que es un doctor. Además, plataformas de preguntas y respuestas tales como Quora ya han reemplazado el lugar de Yahoo Respuestas hace bastante tiempo. Pero ahora bien, les pregunto a ustedes, ¿sabían que Yahoo Respuestas iba a cerrar? ¿Sabían su historia? Y por último, ¿cuál fue la pregunta más graciosa que se encontraron en este clásico sitio web? Déjenlo en los comentarios. Yo soy Juan y solamente les deseo un hermoso día.